La verdadera historia detrás de la canción Ya supérame Éxito de Grupo Firme Grupo Firme es una de las bandas de regional mexicano más importantes El éxito que ha cosechado la banda Liderada por Edwin Cázares Conocido artísticamente como Edwin Cas Se ha impuesto ante sus seguidores y todo México sin precedentes Demostrando que es una de las bandas más importantes del momento A pesar de que Grupo Firme, fundado en 2014 por Edwin Cas y Joaquín Ruiz Ya empezaba a hacer ruido en Tijuana, ciudad donde nació la agrupación Fue hasta 2018 que comenzaron a subir a YouTube videos haciendo covers de canciones Como Tu Postura de Banda MS, Solo Un Día de Adán Romero, Pídeme de Banda Carnaval E incluso Tusa de Karol G y Nicki Minaj que han tocado en vivo Gracias a lo anterior no solo llamaron la atención del público También de artistas como Julián Álvarez, Vándala Sinaloense, Eden Muñoz, El Yaqui, Lenin Ramírez y El Flaco Son algunos de los que han volteado a ver a Grupo Firme El tema más popular de la banda de regional fue compuesto por Horacio Plasencia y Nathan Galante Jordi Rosado entrevistó a los autores de la famosa canción Ya Súperame Escrita por Horacio Plasencia y Nathan Galante Los compositores que crearon esta melodía revelaron que es el tema que más rápido ha salido con tan solo 40 minutos La expiración se debió a la exnovia de Nathan y añadió lo siguiente Estaba yo solito en la madrugada y dije ¿Suena bien o suena bien? ¿Suena soso o no? Me quedé dando vueltas y para salir de dudas le hablé a una amiga y le canté ese pedacito Y me dijo Está bien p*** esa rola ¿Cuál es? El tema tuvo una lluvia de ideas hasta que finalmente Horacio Palencia y Nathan Galante dieron con Edwin Cass Una vez terminada la canción Maqueta, que es un proceso en el que se graba para mostrarla al artista Mi compa Horacio me dice ¿A quién crees que le queda esta rola? Entonces se nos ocurrió Grupo Firme y se la mandamos en ese momento Actualmente Grupo Firme es uno de los grupos que ha cruzado fronteras por su música y sus letras El nombre completo del vocalista es Edwin Osvaldo Parra Cázares Y es originario de Culiacán, Sinaloa Nació el 30 de julio de 1994 y actualmente tiene 27 años Su tema con el que saltó a la fama fue con la canción Ya Súperame Actualmente la popularidad de Grupo Firme los ha llevado a ser conocidos por todo México y Estados Unidos En gran parte gracias al éxito de sus temas en plataformas digitales con millones de reproducciones en cada una de ellas Sin embargo, no significa que la agrupación ya lo haya logrado todo, pues aún tiene muchos sueños por cumplir Así lo dieron a conocer en una entrevista con el youtuber conocido como el escorpión dorado ¿Con quién les gustaría hacer una colaboración? Fue una de las preguntas del irreverente personaje a lo que rápidamente contestaron que con bronco Pero eso no fue todo, pues además dieron a conocer cuáles son los temas que quieren grabar Ya que cada uno tiene una pieza especial que desea interpretar con su estilo Reveló Edwin Cass que también dijo que a él le encanta la melodía Estoy a punto A la par, Johnny Cass mencionó que también le gustaría hacer algo con Ángel Aguilar y con Yuridia Pues con esta última ya hubo algunas pláticas para colaborar Pero aunque existe el interés por ambos lados, no hay algo en concreto Y recuerda que si no quieres perderte ningún detalle de lo que está sucediendo en el regional mexicano No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Mi nombre es Eric Mejía el Negro y lo escuchaste en La Mejor FM